En estas elecciones se postulan periodistas, deportistas, músicos, ¿y por qué no un youtuber? Y yo creo que estoy soñando mucho con postularme, o quizás no. Hola, Chelo, no me debes conocer, pero necesito tu ayuda. Ah, ah, remisería, disculpá, disculpá. Hola, Chelo, no soy una remisería, ¿no? No, 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 por nada, por nada, es una pregunta que siempre le hago a la gente. Bueno, no importa, vamos al tema. Necesito tu ayuda. Quiero postularme, pero no sé cómo hacerlo. Primero tengo que decirte que viniste al lugar indígena. Bien. Tendría que hacer un spot, pero ¿qué muestro? No tengo idea de eso. Bueno, el spot es importantísimo. Yo te diría que hagas algo que la gente se sienta, que les llegue al corazón. Tiene que ser algo emotivo, muy emotivo. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Mi nombre es Joaquín Néstor Mauricio Donald Saúl Evita Pastrana. Soy youtuber, hijo de la patria, con licenciatura en amar la justicia, los animales y el pollo al espiedo. En estas elecciones quiero ser tu candidato, porque estoy listo para luchar por una salta más... Más equitativa. ¿Pero qué significa equitativa? No, no. Que la historia me juzgue, pero vengo a proponerles un sueño. Un sueño que juntos podemos hacerlo realidad. ¿Me apretás el chiquito? Sí, vení, 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 vení. Soy un político indeleble, porque no voy a borrarme cuando más me necesiten. Voy a ser como un jardinero, porque voy a plantarme en cada problema en donde me necesiten, siempre. ¡Ah, Micaela, ¿cómo estás? Marisol. Marisol, Marisol. Escuchame. ¿Puedes decirle a esa persona que tiene una cámara pero no está grabando un accesorio que tiene... ¿Puedes contarle la vez que te sabe la vida? ¿Te acordás de la vez que te sabe la vida? Contarle a la persona esa. Sí, bueno, yo me estaba cayendo. La verdad es increíble mi compromiso con la sociedad. Gracias, Eugenia. ¡Qué increíble! Yo soy alguien que me gusta preocuparme por todos los desamparados Por todos los que viven en la calle Che, pero ¿estás segura que no me va a morder el perro? ¿Es seguro esto? Amo los animales desde siempre y por eso vengo a visitar todos los... Ay, no me mordás, boludo Vengo a visitar todos los pellos callejeros Decía, me estás llamando, qué asco Soy un ciudadano común y corriente Todas las mañanas antes de desayunar, apago un incendio Además de apagar incendios, apago la inflación, porque puedo Voy a regalar tacos para todos Para que estemos a la altura de cualquier circunstancia De todas las circunstancias ¡De nada, bebé! ¡Los amo a todos! ¡A todos por igual! ¿Por qué además de no ser solo salta a la linda No es salta a la justa Salta a la trabajadora Salta a la reja? ¿Quedé como un héroe o no? Soy un ciudadano como cualquier otro Que camina, respira, ríe Y sobre todo, que ama la vida Nunca me voy a bañar Nunca me voy a bañar Te amo, hueco, te amo Te amo De chiquito contaba con los dedos Pero hoy de grande Cuento con ustedes Con eso creo que estaría bien entonces ¿Estoy listo? Sí, sí, sí Estás listo para salir al recante Juanjo, contame por qué te postulás Bueno Guillo, sinceramente vi que todos estaban postulando Y dije, ¿por qué yo no? ¿Por qué no animarme a seguir un sueño? Lo dije bien ahí, vos decís que... ¿Quedó políticamente bien? Bueno, yo les vengo a proponer un sueño Vengo a proponerle una no grieta Bueno, estamos acá con Juaco Va a ser uno de los candidatos para las próximas elecciones Contanos, estamos todos intrigados ¿Por qué partido te vas a presentar? Y bueno, yo la pensé y voy a pasar en todos los partidos Voy a estar en todos ¿Cómo en todos los partidos? Yo pienso seriamente que todos unidos Y todos ponemos de lo nuestro Vamos a poder lograr cosas muy grandes En realidad todo esto es una armada Una estrategia Como porque si estoy en todas las listas Todos me van a votar entonces No representás a un solo partido Yo represento a todos por igual Porque no hay que hacer diferencias a nadie A nadie Esta es mi canción Y si yo le pongo la verdad Que también tengo de Cristina Para la que más le guste Votarías entonces por una no grieta Yo sería como un cemento que las uniría Yo creo que no voy a dejar solo a nadie No voy a dejar solo a ninguna persona del mundo Porque yo creo que con una canción La tristeza es más hermosa Y la verdad yo pienso que... Para, 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 Juaco Te acabo de preguntar de la ley de paridad de género ¿Qué tiene que ver con eso? Ah, la paridad, no, está perfecto Y yo opino que... Si dejamos el pasado va a haber más futuro Sí ¿Podrá Juaco conquistar los corazones salteños Y ganarse un lugar en las listas electorales? Esta historia continuará ¡Suscríbete al canal!